El próximo informe de actividades por parte del gobernador de San Luis Potosí, que se realizará en el municipio de Ciudad Valles, ya supera los 350 mil pesos en costos, según reportó el propio funcionario Ricardo Gallardo Cardona. Ahorita vamos en 350 mil pesos, todavía esperemos ahí, si salen algunos detalles, bueno, pues irlo subsanando. Va a ser en la unidad tecnológica de Ciudad Valles, pero no adentro del teatro, va a ser atrás, en las canchas, en el campo. O sea, es una dimensión muy grande para poder meter a esa gente. Destacó que ya se comenzó con el envío de invitaciones, sin embargo, se dará preferencia a la misma población para que acuda. Ya estamos enviando invitaciones, apenas vamos a ver corroborar asistencias, ya cuando tengamos asistencias se las comentamos, pero bueno, queremos que vaya la gente, no que vayan políticos. Yo creo que no es momento de traer corcholatas, por lo mismo que se está cuidando mucho, que no se trate de cuerpear por parte de los gobiernos a las corcholatas. Asimismo aseguró que el espacio se acondicionará para recibir a un aproximado de 15 mil personas. Nosotros queremos ser más un informe para la gente, la que tiene que estar invitada es la gente, la que tiene que ir es la ciudadanía. Esperamos más de 15 mil personas en el evento, y bueno, pues que la gente sea la que vea los resultados, y no un político. Un político siempre te va a decir que hiciste todo perfecto. Gallardo Cardona también explicó el por qué realizar su informe de actividades de manera itinerante, como una manera de que el trabajo de los mandatarios se realiza en todo el territorio. Yo les comentaba que la intención de generar precisamente los informes itinerantes es sentar un precedente, y sobre todo después llevarlo al Congreso, que es lo que queremos hacer, para que los gobernadores, en este caso me toque a mí, y posteriormente a los que vengan, tengan que ir a rendir cuentas a las cuatro zonas del Estado. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.